Hace escasos días hemos iniciado el nuevo año 2021 y como cada curso hay una serie de jugadores que terminan su contrato como componentes del Athletic Club. En este caso son cinco los que quedan en el primer equipo, tras la reciente ampliación de vínculo con el club de Mikel Oesga hasta 2024. Raúl García, De Marcos, Zárraga, Herrerín y Valenciaga son los jugadores que terminan contrato este año. ¿Se deben quedar o por lo contrario deben hacer las maletas? Hoy, en Proyecto Podcast Zuri Gorri, los leones que terminan contrato. Estas fueron las palabras de Oesga tras firmar por tres años más. La renovación del 6 del Athletic ha generado mucha controversia. Entre la masa social roja y blanca siempre han existido muchas dudas sobre el nivel futbolístico del centrocampista. La poca regularidad del jugador y el rol que se le ha ido asignando en su trayectoria con la camiseta roja y blanca le han estancado en numerosas ocasiones. En Twitter se preguntó a la afición Zuri Gorri si estaba de acuerdo con la reciente renovación de Mikel Vesga y el 70% contestó que no, ante el 29,2% que optó por el sí. Incluso Fer Sanku nos comentó su opinión y es que decía que la cláusula le parecía un poco excesiva y la duración con dos años hubiera estado mejor viendo lo que viene por detrás en Lezama. Pero, sin embargo, no ve mal la renovación y de hecho cree que puede aportar y puede jugar de rotación. Por lo que respecta a Raúl García es uno de los grandes debates entre los jugadores que finalizan contrato. El amor y el cariño que se le tiene por el 22 del Athletic es incondicional. Tras años y años en los que ha aportado numerosos goles y asistencias, además de la garra y lucha que siempre ha demostrado. Además, en la retina de los aficionados siempre estará su gran dupla, Conaduriz. Sin embargo, el pobre rendimiento de los últimos meses ha generado dudas. Muchos aficionados optan por renovarle con la condición de darle un rol distinto al que está habituado. Otrogarle un papel secundario y dejar de ser esa figura de jugador clave del primer equipo. Ese gran debate al cual hago referencia anteriormente se ve reflejado en las encuestas de Twitter. Y es que con 45 votos, el 53,3% opta por el sí a la renovación de Rulo y el no pasa al 46,7%. La cosa está muy igualada y no parece muy clarividente la idea de renovar a Navarro. Pero si hay un jugador con el cual apenas hay dudas de su continuidad es de Óscar de Marcos. Un jugador humilde que lleva en él la esencia de lo que es ser jugador del Athletic. Su aportación en el terreno de juego y en los vestuarios es importantísima. Y su amor por el club y el cariño de los aficionados hacia él no dejan dudas de que el 18 debe renovar sí o sí. Y él siempre lo ha dejado claro. Yo quiero estar aquí siempre que el club me necesite y siempre que yo me sienta en disposición de ayudar al club. El actual tercer portero del Athletic Club es casi de forma unánime una de las cruces del Athletic Zale. La etapa de Iago Herrín parece estar ya en su fin, por su rendimiento y por las futuras generaciones que están por llegar entre los palos de San Mames. Unai Simón es vital y Ezquieta viene pisando muy fuerte. Y lo sorprendente es que Iago no se marchase en verano de 2020. Las encuestas reflejan lo mencionado anteriormente. El 100% de los votantes opta por un no a su renovación. Otro de los jugadores que genera incertidumbre frente a su ampliación de contrato es Mikel Valenciaga. El lateral izquierdo divide opiniones. Están los que consideran que debe renovar puesto que creen que cumple con su función de suplente de Yuri. Y en el otro lado los que consideran que ya no tiene nivel para jugar en este club. Además, se habla mucho de no dejar a un cachorro de Lezama como es Imanol García de Albeniz como el segundo lateral. Por no dejarle mucho tiempo en el banquillo y restarle minutos en su formación como jugador. Bajo mi humilde opinión, creo que es de aquellos jugadores que considero que ya no dan más de sí. Y que su rendimiento como jugador del Athletic no irá a más. No obstante, es una situación delicada. Porque parece difícil de gestionar el hecho de tener un suplente de un indiscutible como es Yuri Berchiche. Se comenta también la posibilidad de tener a Íñigo Córdoba como lateral reconvertido. El último protagonista de hoy es Oyer Zárraga. Si en algo concuerde a todo aficionado que le ha visto jugar es que el centrocampista tiene un grandísimo futuro por delante. Y puede ser una de las perlas que mejor debe tratar el equipo Bilbaíno. Los atletizales lo tienen claro. Debe renovar, cueste lo que cueste. Todos los votantes optan por un sí en su ampliación de contrato. Y hasta aquí el proyecto Podcast Zurigorri de esta semana. Recuerda que la semana que viene un nuevo programa tratando un tema de actualidad del Athletic Club. Hasta luego.